¡Ja, ja, ja! ¡Chitaboo! ¿Iremos por bananas? Aquí vienen los villanos, despejen camino Aquí vienen los villanos, despejen camino Somos los villanos, nos gustan las bananas Roba, roba bananas ¡Vamos pronto trae más bananas! ¡Ay, ayuda! ¡Changuitos al rescate! Aquí vienen los superhéroes, conserven la calma Aquí vienen los superhéroes, conserven la calma Somos changuitos héroes, rescatamos bananas ¡Recuperemos bananas! ¡Vamos, recuperemos las bananas! ¡Oh, no! ¡Huye! ¡Alto ahí! Venceremos villanos, somos superhéroes Venceremos villanos, somos superhéroes Somos superhéroes que atrapan villanos ¡Atrapemos a los villanos! Vengan aquí, villanos, vencimos ¡Adiós! ¡Gracias, changuitos héroes! Si quieres ver más videos de Chitabu, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal ¡Adiós!